buenas noches honduras buenos días el universo entero soy daniel germer director ejecutivo de aves honduras y esta noche tenemos preparado algo muy especial para todos ustedes en la audiencia en primer lugar les quiero dar la bienvenida de parte de la junta directiva y de toda la membresía aquí en aves honduras es un gusto estar con ustedes esta noche con la grata presencia de la magíster stefanía cálix que nos va a platicar acerca de la ecología del milano caracolero y de el caracol manzana vamos a intentar no equivocarnos porque milano caracolero y caracol manzana son cosas que suenan muy similares entre sí pero vamos a hacer lo mejor que podamos para transmitirles este interesante tópico acerca de una de nuestras áreas protegidas más populares el lago de yohoa sin más los dejo con stefanía que lleva la batuta de este tema stefanía buenas noches nada más dame la opción de compartir pantalla porque se habilitó para poder arrancar con lo que es la presentación del día de hoy que como les dijo daniel se basa en un poquito del estudio de lo que es la población de gavilán caracolero que existe en el lado de yohoa y por qué está ahí verdad por qué hay tantos entonces vamos a arrancar ahora pues para los que no me conocen mi nombre es stefanía cálix soy licenciada en biología con una maestría en ingeniería ambiental pues como saben cuando uno estudia biología pues su principal motivación en la vida es trabajar con animales verdad y eso tuve la oportunidad de hacerlo pues al inicio de mi carrera profesional trabajé mucho en el área de zoología especialmente en la parte de monitoreo e inventarios de fauna más que todo he trabajado con aves de hecho hice mis peninos cuando empezó la asociación hondureña de ortología aves honduras estuve ahí desde su inicio y por un tiempo pues me he separado un poco de lo que es la parte de monitoreo biológico pero eso no significa que nos sigue interesada en el tema actualmente me desempeño más en el área de la gestión ambiental desde diseñando medidas de control y mitigación ambiental en proyectos de infraestructura en proyectos pero como les digo esto no me ha hecho que me divorcie de lo que es la parte de monitoreo biológico sino que más bien me ha hecho tener como una conciencia más holística de lo que significan las actividades antropogénicas y su impacto que tienen sobre los ecosistemas naturales es decir como cada una de las actividades que desarrolla el ser humano tiene un impacto ya sea directo o indirecto sobre los ecosistemas cuando pensamos en impacto por lo general nosotros pensamos en impactos negativos sin embargo hay ciertas actividades que desarrollamos como ser humano que pueden tener un impacto positivo cuando hablamos de los impactos negativos en este caso muchas veces pensamos que los impactos los vamos a ver de forma inmediata es decir que se va a ejecutar una actividad y que va a tener una repercusión inmediata en el ambiente y esto no necesariamente es así muchas veces tienen que pasar en procesos muy largos o tiempos un poco largos para que los impactos puedan manifestarse en el ambiente y podamos ver entonces las repercusiones que tuvieron estas actividades sobre los ecosistemas o sobre las poblaciones en general tanto de animales como de plantas cómo empezó esta esta investigación bueno pues allá por inicios de agosto daniel que es el director ejecutivo de aves honduras y mi queridísimo esposo como lo saben me comunicó de que había un conteo de gavilán caracolero en el lago de yohua situación que me emocionó bastante porque como les digo tenía bastante tiempo de no poder participar en una actividad exclusivamente de monitoreo y de inventariar una especie de aves y de hecho la última actividad que tengo así como memoria de que participé fue un conteo de lonte manaquín que se realizó por el lado de marcala que lo organizó el club de aves ubicado en esta zona que fue un conteo muy interesante en el que pude ver por primera vez el lonteo manaquín que era una de mis aves que quería ver más en el mundo y pues lo pude ver de cerca apreciarlo y fue una experiencia muy bonita por lo tanto quería replicar esta esta sensación verdad de convivir con los pajareros de estar en un área natural y poder observar las aves de una manera como les digo más holística y conectarme directamente con el ambiente entonces estando ahí estando en en el en el lago de yohua pues nos sentamos en la lancha con los miembros del club de observación de aves de clorofonia que fueron los organizadores de este evento y pues empezamos el recorrido en ese momento pues no sólo puse mi atención en lo que eran las aves que se observaban en el lago y en especial el gavilán caracolero sino que también me empecé a fijar en detalles de la situación a la que se encuentra el lago de yohua si ustedes han pasado por el lago de yohua o han tenido la oportunidad de hacer un recorrido en lancha pues pueden ver que las condiciones del lago no son las más pristinas sino que es un área que se encuentra fuertemente impactada por las actividades del ser humano y pues una cosa me llevó a pensar otra y al final empecé a pensar por qué hacemos conteos de aves o sea qué significa que nosotros como club de observación de aves clorofonias o como asociación hondureña de ornitología dediquemos tiempo y recursos a realizar conteos de aves y la respuesta a este interrogante bastante sencilla y la podemos encontrar en cualquier página dedicada a la conservación de las aves o al monitoreo de estas de estos organismos verdad y es porque realizar monitoreos biológicos requiere de mucho tiempo y requiere de mucho dinero entonces muchas veces los investigadores los ornitólogos no tienen los tiempos o no cuentan con los recursos para poder realizar estas actividades de monitoreo y aquí es cuando entra la importancia de la ciencia ciudadana la importancia de la ciencia ciudadana radica que como individuos nosotros nos podemos desplazar a cualquier área del país o de américa o del mundo levantar datos y subirlos a una plataforma llámese y reportar lo que nosotros encontramos en estos monitoreos estos datos entonces le sirven a los investigadores que tal vez están en otro lugar del mundo para realizar sus estudios y poder decir cómo van cambiando las dinámicas de las poblaciones o cómo van afectando las actividades del ser humano sobre ciertos ecosistemas ya sea positiva o negativamente entonces ahí estaba la respuesta a la primera pregunta por qué hacemos conteos porque hacemos censo de aves bueno esta información le sirve a los tomadores de decisiones y a los investigadores para poder realizar sus estudios y dar respuesta a muchos interrogantes que existen en tanto en el manejo como en la estructura de los ecosistemas de la estructura de las poblaciones pero de ahí me viene otra duda porque yo soy una persona que tiene muchas dudas en su cabeza era por qué hacer un estudio de gavilán caracolero por qué hacer por qué esta ave y por qué no hacer conteos específicos de otras aves que tal vez tienen distribuciones más restringidas o que sólo habitan en honduras veas el colibri esmeralda o que están realmente amenazadas como lo que son los citácidos por qué gavilán caracolero y me llamó mucho la atención eso de todas las aves que se pueden elegir por qué esa cuando en los recorridos es una ave que se observa con bastante facilidad entonces por qué realizar esto este tipo de conteos entonces me puse a pensar y eso como yo digo me llevó una cosa a otra me puse a investigar y dije yo bueno tal vez es que la distribución de esta especie está restringida pero viendo pues la información que existe me doy cuenta que esta ave tiene una distribución bastante amplia encontrándose desde lo que es el norte de argentina hasta la zona de los everglades en florida o sea y esto pasando por el caribe todo o sea la población está uniformemente distribuida en toda esta zona entonces digo bueno entonces no es la no es la distribución hablando con los con las demás personas que participaron en el conteo entonces les pregunto y por qué gavilán caracolero y me dicen es que hay un montón y dije yo sí hay un montón porque hay un montón si miramos en la literatura de otros países que nos dice que aunque la distribución a nivel americano es bastante grande no se contabilizan muchos individuos cuando se realizan conteos estamos hablando que en otros países véase méxico véase áreas de sudamérica en los conteos cuentan 15 20 50 pero nosotros en el conteo que estábamos realizando en sólo la parte norte de la huella llegamos a contabilizar 244 individuos lo cual es un número que llama bastante la atención esto sumado a aquel área en la que estábamos contando no es un área grande el lago de yohua no es un lago enorme como hay lagos en otros países el lago de yohua tiene creo que alrededor de 16 centímetros de 16 kilómetros de largo por 6 de ancho más o menos entonces es un área pequeña si lo comparamos con otras áreas y presenta una población enorme de gavilanes porque esa es la pregunta porque hay tantos gavilanes y no es que esté malo que hay gavilanes sino que es un número que llama la atención entonces me puse a pensar y creo que todos los que estábamos ahí estuvimos a una discusión y estuvimos analizando porque hay tantos y viendo haciendo el recorrido y viendo las condiciones del lago de yohua lo que más me llamó la atención es la enorme cantidad de caracol manzana que existe y el gavilán caracolero como su nombre lo indica se alimenta de estos caracoles aunque no hay que dejar de mencionar que en algunas ocasiones se le ha visto alimentándose de otras cosas como cangrejos o peces pero estos son comportamientos aislados que no es lo general dentro de lo que es la biología del animal entonces entonces uno podría pensar la gran población de gavilán se manifiesta porque hay una gran cantidad de alimento o sea hay muchos caracoles pero porque hay esta gran cantidad de caracoles una pregunta lleva a la otra y creo que lo que es la investigación nunca dejamos de preguntarnos por qué y eso es lo básico que tenemos que hacer porque están ocurriendo estas situaciones porque se presentan estas circunstancias entonces si nosotros pensamos porque hay tantos caracoles tenemos que ver cómo es la química del lago de yohua cómo es la calidad de agua del lago de yohua que es donde el caracol se manifiesta y desarrolla todos sus procesos si estudiamos el lago de yohua podemos ver que es un lago que no realiza de forma constante un intercambio de agua sino que el intercambio de agua se realiza únicamente una vez al año allá por los meses de diciembre y enero donde hay un cambio en la temperatura del agua y se produce entonces un movimiento de las aguas profundas a las aguas superficiales pero el resto del año las condiciones de lago en lo que es temperatura y oxígeno se mantienen constantes o sea no hay un cambio otra cosa importante del lago de yohua es que es un área que se encuentra fuertemente impactada por las actividades humanas es decir es una área que está sometida de forma constante a la ganadería a la agricultura a la cría de peces al turismo por ese montón de comedores que hay cerca del lago y también tiene una influencia muy grande de los desechos producidos por la mina del mochito que hace sus descargas directamente al lago de yohua entonces todas estas actividades humanas conducen a que las condiciones del lago sean poco amigables con la vida es decir tiene altas cantidades de cadmio de plomo se encuentran bastante eutrofizadas el agua es decir que presentan mucha cantidad de materia orgánica lo cual incide directamente con la cantidad de oxígeno que hay en el lago de yohua el oxígeno que está disponible para que los moluscos y los peces desarrollen sus procesos entonces lo que nos lleva a pensar es que el caracol es un organismo que es fácilmente adaptable a condiciones adversas es decir que se ha evolucionado se ha adaptado para poder sobrevivir en estos ambientes totalmente hostiles y dentro de estas adaptaciones interesantes que presenta el caracol es precisamente que es capaz de sobrevivir en ambientes sin oxígeno ya que no sólo hace una respiración a través de branquias sino que también tiene una especie de pseudopulmón con el cual puede hacer intercambio gaseoso a través del aire y esto lo hace a través de un sifón que es como un snorkel digamos que se usa para buceo y de ahí lo saca toma el aire y eso lo ayuda a hacer el intercambio gaseoso entonces uno puede decir bueno vaya es una especie altamente adaptable a ambiente degradado pero también tiene otra característica que me pareció súper particular y es que el caracol deposita sus huevos en la vegetación emergente y lo hace de una manera en que son fácilmente observables si uno va en lancha o camina cerca de la orilla del agua de Yohoa son rosados entonces me dicen bueno pero si estás poniendo huevos en áreas totalmente visibles tus huevos son susceptibles a la depredación y esa es la otra cosa interesante del caracol los huevos del caracol son tóxicos tiene una neurotoxina que los hace totalmente totalmente venenosos digámoslo digamos así para los organismos que lo consumen de hecho si miramos aquí podemos ver que sólo existe un una especie en realidad que se alimenta de los huevos de este caracol que es una especie de hormiga llamada hormiga fuego en Honduras han habido reportes de esta especie pero no se han reportado para el área del lago de Yohoa y esto no quiere decir que no hayan ahí sino que no han habido reportes hasta el momento lo cual abre un abanico de posibilidades para la gente que quiere estudiar la depredación por parte de hormigas al caracol para ver si en realidad existe la especie del agua se está alimentando de los caracoles o definitivamente no cuentan con un depredador que regule por lo menos su población cuando están en ese estado de huevos ahora bien qué otras características tiene el caracol que lo hace tan impresionante y como les digo yo cuando empecé a estudiar el gavilán cuando empecé con esta con estas dudas que tenía sobre el gavilán jamás pensé que me iba a llevar a profundizar tanto en la biología de su presa en la biología del caracol porque pensé que el caracol estaba nada más y era la comida y las poblaciones de gavilán se regulaban por otras circunstancias hasta este momento esta es una hipótesis no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas de que tiene relación la cantidad de alimento disponible y el aumento de la población del gavilán pues como les decía este caracol que lo vemos acá acá lo podemos ver perfectamente con sus huevos que como les digo son de color rosado también presenta otra característica impresionante que es que es capaz de vivir en ambientes altamente contaminados de hecho este caracol puede sintetizar contaminantes y por eso es utilizado en otros países como para limpiar estanques situación que ha llevado a que se haya dispersado por otras áreas donde no es su hábitat natural sino que ha colonizado zonas del sur de Asia y de Europa donde ha ocasionado daños a los ecosistemas al ser una especie invasora como todas las especies invasoras tienen un impacto sobre aquellos ambientes que no son los de ellos pero en el caso de América la distribución del caracol se da más o menos parecida a la distribución del gavilán que va desde la Florida hasta el norte de Argentina entonces más o menos es la misma distribución porque son dos especies que se encuentran bastante relacionadas unas a otras entonces estos caracoles capaces de vivir en ambientes hostiles capaces de sintetizar contaminantes pueden reproducirse con mayor facilidad en ambientes degradados una cosa importante de este caracol es que como les digo sintetiza los contaminantes es decir que los absorbe y los puede degradar lo que significa que no producen bioacumulación de contaminantes a los organismos que lo depredan es decir que ellos adquieren la contaminación a través de su alimentación pero esta contaminación no se bioacumula no pasa al siguiente eslabón de la cadena alimenticia entonces se queda hasta ahí por eso es que es utilizado para manejo de estanques por esa capacidad que tiene entonces al existir estas condiciones del agua de Yohoa esto permite que esta especie se desarrolle más que otras especies que no son tan tolerantes a la contaminación por eso existe un crecimiento en la población de caracol lo que beneficia directamente a las poblaciones de gavilanes que como ya sabemos tienen una dieta prácticamente restringida a este tipo de moluscos con esto no quiero decir yo entonces que bueno que el agua esté contaminado porque entonces eternamente vamos a tener gavilán caracolero mientras hayan estas condiciones no no es así todas las especies tienen un como quien dice un límite de lo que son capaces de tolerar de la cantidad de contaminantes que son capaces de tolerar y si seguimos manejando de la manera inadecuada el lago de Yohoa pues va a llegar un punto en que ni de estos super moluscos que son capaces de degradar prácticamente todo y sintetizarlo pues va a llegar un punto en que no van a poder resistir las condiciones del lago y se van a empezar a morir las poblaciones de caracol manzana y esto va a tener como resultado directamente que se mueran o disminuyan las poblaciones de gavilanes entonces lo que nos presenta esta hipótesis es está relacionado directamente el aumento de la población de caracol con la increíble abundancia de gavilanes que hay en la zona si las condiciones se mantienen constantes la población se mantendría constante si cambia a un mayor grado de contaminación el caracol podrá aguantar o tendrá tolerancia a esta contaminación o no o si volvemos a las condiciones naturales va a haber una disminución en las poblaciones de gavilán pero se van a mantener estables y vamos a poder asegurar de que sigan aún un futuro wow ok 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 esto va en contra de 10.000 años de acción más ecológica a ver el lago está contaminado el lago está contaminado a nosotros nos vamos a llegar otra vez pero en este escenario ha aumentado la abundancia del caracol manzana y tu hipótesis sugiere que la abundancia del caracol manzana incide en la abundancia del milano caracolero y esto porque el caracol sintetiza contaminantes puede vivir en condiciones de poco oxígeno son tóxicos y ponen un montón de huevo y no también wow wow ok wow wow sí sí aquí lo importante recordar es que en este momento del tiempo en el paso las condiciones son propicias para el crecimiento poblacional del caracol pero no significa que las condiciones se mantienen constantes los ecosistemas son cambiantes totalmente entonces una cosa que ahorita es la norma lo normal puede ser que dentro de 10 años al haber una influencia más grande de contaminantes en el lago se vean afectadas las poblaciones de caracol y por lo tanto se vean afectadas las poblaciones de las aves que se alimentan de caracol no solo el gavilán caracolero se alimenta del caracol manzana también el impkin se alimenta del caracol ahora una cosa importante que hay que detallar es que en otros lugares de Honduras hay caracol manzana pero no hay esa población tan grande de gavilán caracolero ¿por qué? bueno esas son por las condiciones que presenta el lago en lo que vendría siendo su topografía el lago es un ambiente abierto y la manera de cazar del gavilán caracolero es en ambientes abiertos o sea es decir en zonas donde no cuentan con bosque que le haga sombra sobre el agua porque eso le dificulta poder observar al caracol que está bajo el agua porque ellos vuelan y luego lo miran y entonces van a cazarlo en las zonas donde existe bastante densidad de árboles no pueden hacer esto no quiero decir que no hay en gavilán caracolero porque sí se han reportado en otras zonas del país y se reportan en otras áreas de América que presentan estas condiciones sino que el conjunto de todas estas características del lago de Yehova estamos hablando de su contaminación, de su distribución espacial de mismo hacen que ambas poblaciones se vean beneficiadas y por lo tanto hay un aumento en estas poblaciones Sí, esto asocia a la pregunta que hace el chat Olvín Mejarano, Olvín pregunta de por qué en Cuervo y Salado hay caracol con zonas pero no hay tanto gavilanes caracoleros que de hecho no se miran con tanta frecuencia y creo que por ahí va la respuesta a la calidad del hábito porque recuerdo, sorry que te estoy interrompiendo tanto porque recuerdo que el día que hicimos el conteo ya cuando estábamos en la parte oeste de la Lago de Yehova que era más roca y no había tanta vegetación flotante no contábamos tanto gavilanes en ese sector como en los lugares donde había vegetación emergida Exacto, hay que recordar que estos lugares que tienen vegetación emergida pues no presentan profundidades tan grandes, ¿verdad? sino que son un poco más o meros entonces esto sumado con la biología del caracol que sale a depositar sus huevos hacia el aire, ¿verdad? por las ramas del tule, digamos, de la vegetación emergente hace que en estas áreas en las que presentan estas condiciones haya una mayor cantidad de gavilanes y no así para las áreas del lado de Santa Barba digamos que son un poco más profundas y que la vegetación, no hay vegetación emergente en caso o sea, sí hay en ciertos lados, se pueden encontrar gavilanes en esos parchitos donde hay vegetación emergente pero en ese lado, de hecho, se mira más osprey y otro tipo de gavilanes que para el lado que pega con la carretera, digamos que es un lado que se encuentra bastante asolvado, digamos o sea, ese lado de la Lago de Yehova es el que presenta la mayor carga de contaminantes tanto orgánicos como inorgánicos y eso ha propiciado que las condiciones de esa área se den para que el caracol pues prolifere más y al mismo tiempo que el gavilán lo haga ahora, la pregunta que está en boca de todos porque bueno, yo tengo una los demás me imagino que también la tienen es la primera este caracol se podrá comer y la otra es aparte de Milano Caracolero Limpkin y algún otro animal valiente porque comerse un animal tóxico pienso en el fúguo en el pescado que se infla ¿qué otro animal se lo come al caracol manzana? bueno en relación a los al comerse el caracol manzana ya en su etapa adulta sí hay otros animales que lo hacen pero tienen que tener el cuidado y las adaptaciones biológicas para poder ver colores o por lo menos distinguir entre ciertas tonalidades porque los caracoles hembras tienen su área sus órganos reproductivos presentan esta misma coloración rosada lo cual indica la presencia de la misma toxina que es contraproducente para el que se la come de hecho se ha visto que los gavilanes cuando se han hecho estudios de los restos de los procesos de alimentación de los gavilanes se ha visto que los gavilanes sacan esta parte reproductiva del caracol y la tiran y se alimentan solo con lo que es el cuerpo ahora en relación a si en relación a si se puede comer si los humanos podemos comerlo de hecho sí esta especie fue introducida en el sur de Asia precisamente para esto para procesos de alimentación no solo de humanos sino que también de animales entonces perfectamente se podría comer y como les digo los estudios indican no se han realizado muchísimos estudios pero los estudios indican que estos caracoles pueden sintetizar las toxinas por lo tanto no serían tóxicos si los consumimos pero no está en las costumbres de los hondureños o por lo menos no he encontrado con literatura que diga que se lo comen sin embargo sería muy interesante hacer una aproximación social al área del lago de Yohoa para ver si las personas que habitan en estas áreas especialmente en estas comunidades que son deprividas económicamente pues tienen la costumbre de consumir este tipo de caracoles guau guau viendo aquí el internet leía de que hay una hay una origa que se alimenta también de los huevos del caracol que curiosamente analizando la distribución de Aynachos todavía no la han reportado en el lago de Yohoa hasta en otros lugares no la han hallado es muy posible que esté la invitación para todos los usuarios de Aynachos y todos los usuarios de Iber está en la importancia de la ciencia participativa o la ciencia ciudadana para que nos ayuden a los científicos a hacer nuestro trabajo de manera más económica somos un poco pobres La verdad es que es muy importante que cada vez que salgamos al campo nosotros registremos lo que miramos precisamente por lo que dice Daniel no las personas los investigadores no tienen muchas veces los fondos o la oportunidad para desplazarse a ciertas áreas entonces nosotros tal vez lo hacemos como por motivos de de hobby de distracción pero eso no significa que nuestros hallazgos no tengan un peso importante en lo que es la conservación del ambiente o el diseño de medidas de control ambiental para proteger los ecosistemas si nosotros reportamos especies que son características de áreas degradadas en un bosque esto significa que ese bosque no presenta las condiciones que nosotros pensamos condiciones piscinas significa que está ocurriendo un impacto entonces al nosotros hacer este tipo de ciencia ciudadana subir nuestros datos y compartirnos no quedarnos para nosotros sino que compartirlos a la comunidad científica estamos apoyando directamente a la conservación de las especies es correcto y aquí está donde la reflexión final que les quiero dar y es que si usted no es un biólogo profesional si no es un ingeniero forestal si no es un ecólogo eso no significa de que usted no puede apoyarnos en las actividades que desarrollamos para la conservación de los recursos naturales y la vida silvestre la ciencia participativa la ciencia ciudadana como usted le quiera llamar es el camino más adecuado también también le invito los invitamos a que sea parte de la familia Aves Honduras y confíe a través del costo anual de la membresía confíe en nosotros las actividades que desarrollamos en pro de las aves y sus ecosistemas aquí en Honduras los que ya son miembros muchas gracias y recuerden de que ya pueden hacer también su pago para la membresía del año 2023 estamos haciendo muchísimas cosas interesantes que estoy seguro no se quieren perder pues estoy entusiasmado con esto del Milano Caracol Milano Caracol de Llego y el Caracol Manzana a pesar de que no comemos carne creo que si lo probaría se me da la oportunidad de probarlo y que le quiten respectivamente las partes neurotóxicas porque una cosa es morirse y otra cosa es morirse con dolor creo que si lo probaría es posible que sea una una oportunidad interesante y también queda la oportunidad para los biólogos estudiantes de biología estudiantes de un grado ecólogos y demás estudiar esas relaciones que existen porque definitivamente no es solo la relación gavilán Caracolero Caracol Manzana tiene que haber una relación profunda entre la disponibilidad de hábitat el tipo de plantas que hay ahí el tipo de peces que se asocian en esas plantas que hay hay una incidencia muy grande que vale la pena investigar en aras de profundizar en la ecología de nuestros ecosistemas y entender mejor nuestros recursos naturales Estefanía ¿Quieres cerrar un comentario? Sí, nada más quiero recordarles que esto no es una teoría comprobada sino que es una hipótesis a raíz de observaciones directas que se realizaron ese día que hicimos el conteo y que nos llevaron en una cascada de preguntas y respuestas y respuestas sin contestar todavía y que abre las puertas a líneas de investigación y líneas estratégicas en cuanto al manejo de la OEJU. Les quiero recordar como les digo que no es que bueno que el lago de OEJU está contaminado y por eso es que hay Gavilán Caracolero ¿verdad? Y por eso es que las poblaciones de Caracol son altas sino que es más bien ver el por qué está ocurriendo eso por qué no se ve en otros lados cómo podemos hacer para controlar la contaminación en el lago de OEJU y asegurar la protección de esta ave tan emblemática de la región. Muy bien muchas gracias Estefanía a todos de que estamos muy contentos con lo que nos acabas de enseñar que definitivamente no teníamos ni la menor idea de que esto iba tan profundo y que solo nos tocaba así la puntita del agua del lago para conocer acerca de este animal de parte de la Junta Directiva y de la Membresía de Aves Culturas te agradecemos por tu tiempo tu interés y recordarles a todos que no es lo que una organización o lo que un país puede hacer por uno sino lo que uno puede hacer por su país hizo por una organización citando directamente a Kennedy presidente de Estados Unidos a todos los que nos están viendo en vivo o en YouTube o desde el más allá o no sé desde dónde les agradezco mucho por su presencia y espero se puedan llevar algo muy positivo de la charla de Estefanía que con mucha intención ganas y ánimo actitud mental positiva nos trajo no me queda más que despedirme porque ya es hora de ir a eso así que hasta pronto pásenla bien y seamos mejores por su presencia Gracias.